¡Suscríbete al canal! Donde cogía equipo nuevo, lo perdía, lo recuperaba Pero lo importante es cómo lo recupero Muy interesante, espero que os guste ¡Hasta luego! Lo mismo digo Lo mismo digo, chavales ¿Qué haces por estar un día más conmigo por aquí? Y a ver, a darle cañita, a ver qué nos encontramos hoy Vale, se ve bien ¡Oh! No, 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 estoy sin sonido, estoy sin sonido, chavales Estoy sin sonido, eh Mierda, estoy jodido Estoy jodido Mierda, tíos Muerto, 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 gente Estoy sin sonido, chavales, estoy sin sonido What the fuck Muero, 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 muero ¡No! ¡No! Estoy... Estoy a mil por hora, tíos Me va el corazón a mil por hora No me lo creo No me lo creo ¡Go, go! ¡Hostia! Va, 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 va Lo he matado, lo he matado, tíos Estamos sin sonido, eh Recordad Me estáis escuchando, ¿no? Vale Ahora lo pongo, ahora lo pongo ¡Uf! Me va el corazón a mil por hora, chavales What the fuck ¡Va, go! Vamos a rematarlo ¡Hostia! Hemos probado la iglea al final, eh Está muerto Ok Pongo sonido Impresionante Bueno, pues nada GG, gente Un GG, por favor, por ahí, por el chat Me lo merezco, ¿no? Aquí empezando de la nada, tíos ¡Uf! Vale Pues venga, vamos a empezar a tirar cositas GG Gracias SKS ¡Uf! ¡Qué estrés! ¿En serio diréis? Bah, tampoco es para tanto Pero claro, es que Empezar así, chavales ¿Me vais a decir a mí que Esto no es heavy? Me va el pulso a mil, chavales Me va el puto pulso a mil ¡Hostia! What the fuck A ver Esto está destrozado, tíos Me ha salvado el chaleco, eh Me ha salvado el chaleco ¡Hostias! ¡Guau! Pero este tío tiene de todo, colega Mochila de combate ¿Está reventada o qué? ¡Hostia, tíos! Vale Y la mochila, tío Que he dejado ¿Dónde está? Está destrozada, tío Va, va Cogemos todo ¿Qué tiene aquí, macho? ¡Guau! Estamos reventados, eh ¡Lo matamos con la eagle, chavales! ¡Lo matamos con la eagle! ¡Hostia, what the fuck! Lo matamos con la eagle, eh ¡Guau! ¡Iba el pulso a mil! ¿Os disteis cuenta? No acertaba ni una, tíos ¡Uf! Me pilló de sorpresa No es una tundra lo que tenemos Es una CR, ¿no? Puede ser Ahora nos matan Vale Regeneración de vida Por ahí ¡Uf! Imaginaros Eh, imaginaros Yo me quedo en plan de ¡Hostia, estoy viendo a un tío! Y lo tenía hasta silenciado El juego aún ¡What the fuck! ¡Hostia! ¿En serio? Brutal Brutal Vaya inicio ¿Qué tiene aquí? ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! Hay que darse caña Que va a venir, eh ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja coger la USG, tíos? ¿La USG, por favor? Ah Ah, es que es demasiado grande ¿O qué? Va a quedarse un poquito más de cañita Esto lo tiramos ¡Uf! A ver, un segundo Ahora lo voy a enchar, chavales Es que Tengo que ver Que me puedo llevar Nada, el chaleco no lo reventó ¿Listo, no? ¿La Tundra dónde la tengo? La CR, perdón ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale, vale Ok, ok, relax Hostia, me iba el corazón a mil por hora, chavales Tengo la USG muy dañada, eh Vamos a ver que tenemos por aquí, ¿vale? Tenía tetracilina, no lo vi No lo vi Vamos a hacer un poco de hueco y nos llevamos más cosas, ¿vale? Si os parece Hostia, qué lástima no haber tenido sonido para esto Estoy escuchando algo, creo Los pantalones los podemos coger igualmente Ay, no, ¿qué es? 35... 380 es O 45 ACP Joder, ¿dónde está? Siempre tengo de 45 ACP Ahí está Buah Brutal No, el chaleco no se puede poner roto Matamos a gente con la Eagle, ya, eh Ya está Ya lo tenemos hecho, gente El logro... ¿Cómo era? Logro conseguido A ver si nos sube un poquito la salud y la... Y la sangre Uf, vaya comienzos, tío Una locura, chavales Una locura Buah, hay que fijaros todo lo que tiene Carabina de repetición Nos ha reventado, eso sí, el chaleco Vamos sin chaleco ahora mismo Tiene masía epoxi, creo que lo podría reparar el casco A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a ver que podemos salvar del equipo, ¿vale? El tío vendrá seguramente corriendo Creo que no le he dejado armas Locurón Locurón total Los pantalones me los llevo, eh Va muy cargado el chaval Nos llevaremos todo lo posible Tengo munición Usa esta, sí Vale, con tranquilidad Vamos a revisar un poco su inventario A ver si tiene tetraficina Que nos hace falta A ver si nos morimos Porque a lo mejor hemos llamado la atención de alguien Cuidadito Vaya pintos con esos pantalones, eh Por aquí Por aquí, por aquí Le reventé todo, eh Le reventé todo Cargador del alar Buah, ya podría tener un alar Buah, ya podría tener un alar El cabroneazo este Por aquí, digo yo Buah, ya podría tener un alar Buah, ya podría tener un alar Buah, ya podría tener un alar No tenía tetra, eh Qué pena Buah, ya podría tener un alar Ah, y la masilla epoxi Se me ha olvidado coger la masilla epoxi Bueno Da igual Y un kit de armas Necesitaríamos Bueno, a ver Joder, en el chat Habría que inspeccionar Enfermerías Así subo un poquito de vida ¿Vale? Subimos un poquito de vida Subimos un poquito de sangre Si os parece Hostias Bestial Bueno, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Fuf Ya os digo Estaba leyendo ahora, eh Qué marido de empezar Luego el valle inicio GG GG Cap Querías PVP pues toma Jaja Ahí lo tenemos gente Me he quedado como What the fuck Ya te digo Yo también igual Robin Fabi Hola WhatFran Hola TrollDiabolic Hola Raycon Hola Azo Don Micho Raúl Empecé este juego Por tus vídeos ¿Oye 3 vídeo y 7? Vale, muy bien Ok Ok, tío El quito de costura Ya está Ya creo que Cogí Quería coger los pantalones Pero no he podido Estaban destrozados también Bueno Pues hay que ver Donde estamos Vamos a esperar un poquito A recuperar un poquito de energía Un poquito de vida Un poquito de salud Brutal Brutal Me iba el pulso A mil por hora O lo digo en serio Estaba apuntando Pero era como en plan de Wow, no voy a acertar Ni una, tíos No tenía sonido Es que es súper jodido Jugar sin sonido Porque aunque No lo necesitéis Porque estáis ya Estéis visual Del objetivo Es súper importante el sonido Porque te sientes como Como atado, tíos Te sientes como atado Y al final Pues lo he matado Pero No lo escuchas llegar He tenido que asomarme Varias veces Un jaleo, tíos Ha sido un jaleo Me iba el pulso A mil por hora Lo digo en serio No sé si alguien hizo clip Pero si eso lo podemos ver A ver Pero fallé un montón de balas Con la Scorpion Fallé creo que el 90% De las balas Horrible Pero bueno Salió bien Yo creo que el tío Estaba más nervioso que yo Porque es imposible Que el tío no me haya matado Vamos a ser sinceros Es imposible Que el tío no me haya matado Yo no sé qué ha pasado Y se me ha asomado La virgen o algo Se me ha asomado La virgen de los cármenes Tío Ya ves Yo creo que los dos reaparecimos En el mismo sitio O sea Él reapareció Estaba No sé Estaría reapareciendo Lo que sea Y salí yo en la espalda Fue muy what the fuck Tío Fue muy what the fuck Muy buen momento Muy buen momento Da igual Al final lo vamos a perder En 15 minutos Así que Esto viene cualquier colgadora Lo pego un tiro Y al suelo A ver Como os comentaba Ayer Prácticamente no he cogido Nada de él He cogido la USG Únicamente Y poquita cosa más Vamos a purificar el agua No sé que esté envenenada Ahí está Mucho peso No, no mucho peso 50% La mayoría es munición Lo que no entiendo Este tío ¿Qué hace con tantos cargadores De la M4 Y de la M16 Si no tienen una puta M16 O sea Que alguien me lo explique Uy, 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 uy Uy, uy, uy No me arriesgo, chavales Un coche Con cuatro ruedas What the fuck Es que no tengo cuchillo para despedazar la gallina Tampoco Hay que encontrar primero el cuchillo Mira, aquí están haciendo una hoguera Buah, no me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer, eh You are a dead man Efectivamente Efectivamente Estamos muertísimos ya, eh Es impresionante, eh Oh, Dios Go, corriendo Vamos Buenísimo Venga, ahora cuchillo A ver si encuentro algo por ahí Un machete Hay que pasar a glinisca O sea, es que hay que pasar toda a glinisca Y luego llegar a A la zona de Vilagua, eh Uf Han hecho brazaletas aquí Hay un grupo Vamos a la fuente Hola, gemantes Eh, sí Ya he descubierto cómo curarlo, tío Muriendo de hambre Morí de hambre, tío Y ya está Curado ¿Qué te parece? Buena solución Vamos a embuscar el cuerpo ahora Que iba bastante chetadito el equipo Lleva bastante chetadito el equipo ¿Qué te parece la solución? Veo un tío muerto O un zombie Hay alguien por aquí, eh Y por el tema del brazalete Podría ser un grupo Es un tío, es un Mira la gallina, tú Tomates atrás Ah, lo veo, sí Eso es un muerto Es que es un zombie Bueno, pues con los Con los tomates Entonces ya vamos bien, eh Ya podremos correr No dan mucha Mucha caloría Pero Al menos nos permitirán seguir Vamos a full de agua Si aparece alguien Tira la clavaza a la cabeza Parece un trabalenguas Sí, tío, ya lo he probado Pero no funciona No funciona, tío Ya lo probé con una batería de camión Se la tiré a alguien en la cabeza Y no funciona Uy, qué nice Qué nice Vale, vale, vale Vale, tranquilos Ahí está la mochilita Vale, vale, vale Es por aquí, ¿verdad? Sí, cruzando este bosque A ver, un segundito Viro mapa Toporín, pim, pam, pum Sí Estoy siguiendo esta carretera Para arriba Creo A ver, si lo hemos perdido Tampoco me voy a No me voy a poner a llorar, eh A mí me da igual Pero Joder, me ha dado rabia Morir así, tíos Me ha dado mucha rabia Perder este equipo Tan tontamente Es lo que os digo, ¿no? Si lo pierden un PvP De cara a cara Pues oye Ya está Pa' ti Pero así, colega Está vivo ¿Serán mis cosas, gente? ¿Serán mis cosas? Hay que vendarnos, eh Hay que vendarnos GG Gracias, tío Con la última bala le rematé, eh Hay que no me vean Hay que no me vean Hay que no me vean Uy Justo aquí, poloco Vamos Vamos Ay, puto árbol No Vamos a aterrarlo Vamos a aterrarlo Uy, 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 uy No No, tío Va, 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 va ¿Dónde hay una casa por aquí, por favor? Ahí, ahí Uy, 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 uy GG, tío GG, chavales Sí, se volteó porque me vio Quise asegurar el tiro Porque la escorpión, aunque penséis que no La escorpión tiene mucho fallo Tiene mucho retroceso No es retroceso vertical, es como un movimiento vertical Eh, perdón Movimiento, joder, tío Todas las putas golpes me están Heriendo, tío What the fuck, en serio, va, corre Tiene mucho retroceso horizontal Se mueve mucho la escorpión La escorpión no me gusta Y fijaros como he tenido que Que corregir el retroceso también vertical Tirando la mano para abajo Puff En fin La escorpión tiene eso Que es un arma de muy bajo calibre Y Y es un problema De CPVP así Dios, cuánto ha azado mi tío, no me jodas Qué falso Vale, cuidaos con ese golpe Hostia, tiene una K, eh ¿Qué es esto? ¿O un aviso o no? ¿Qué es esto? Ah, una What Es la mía, es la mía, gente Es mi equipo Creo que es mi equipo What Es mi equipo Me lo ha visto el tío Tiene la USG mía Hostia, pues he recuperado, chavales Hay que ir y guamitar cuerpo, eh Es lo mío Míralo Sí, sí Es mi equipo, tíos Es mi equipo Hostia Qué bueno, eh Es mi equipo, chavales Qué bueno Ahí lo tenemos Pa, pa, pa GG GG Qué bueno Qué bueno Fuera 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 Es mi equipo Recuperado Recuperated Recuperated Vamos a coger la comida esta vez Que no se nos olvide Ya hemos aprendido a la lección El tío, míralo con mi equipo Es mío Dámelo Es que es mi equipo Sí, es todo mío Hay que ir igualmente al cuerpo, eh Porque Hay una carabina en mi cuerpo Seguramente por ahí Vale Flipante Vamos a ir igualmente, eh Vamos a ir igualmente Por si acaso quería hacer algo interesante Aunque yo creo que no Yo creo que ya no O sea, pues le gané con la Scorpion, eh Brutal Sin Grey Sin nada Uh Qué miedo Que viene alguien por ahí Con una tundra Cuidado A ver, lo tenemos que hablar de GG Muy buena Pantalones, pantalones A ver si se los puedo pillar Voy con los de Los hippies Se han casquillado, ¿veis? ¡Hostia, se le han casquillado el arma! Justamente yo estaba diciendo al principio del directo Chavales Este arma se me va a encasquillar muchísimo Y se le ha encasquillado el arma What the fuck Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que se le ha encasquillado el arma, tíos Qué bueno Pero bueno, el tío pegó la ráfaga igual, eh O sea que El tío pegó la ráfaga Pero se le encasquilló el arma Qué bueno Justamente estaba diciendo eso yo en el directo Antes, ¿os acordáis? Que estaba diciendo Hostia, este arma se me ha encasquillado mucho, tal No sé qué Pum ¿Qué os he dicho? Se le ha encasquillado La maldición de la USG encasquilladora Hostia, tíos Vamos A por el cuerpo No tenemos la bolsa de sangre Cuidado Me pareció escuchar algo Vale, es todo correcto Por aquí Bien Vamos a abrir el agua Qué bueno, eh Repara el arma Que no puedo repararla, hombre Que no tengo kit de reparación ¿Cómo voy a reparar el arma? A ver, ahí está el campanario Vale Era en el campanario La carretera de la derecha del campanario ¿Vale? O sea, por ahí Por ahí morí ¿Cuerpo? Ahí está, ahí está mi cuerpo Ahí está mi cuerpo What the fuck Qué bueno Oh my god Oh my god Está todo Oh, impresionante Mira, tenía una escopetilla de mierda el tío Mira, tengo aquí el chubasquero Esto fuera Botas de combate gastado Vale Las esposas siempre Las esposas tienen que estar siempre en mi inventario Obvio Ah, y la carabina me ha desaparecido Mira, tengo hasta la palanca ¿Y la bolsa de sangre? La bolsa de sangre desapareció Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias!